... ...me invitó la actriz Pilar Gómez... ...que estaba con un monólogo en el Teatro del Barrio... ...a ver el monólogo, en enero del año pasado... ...y vi el monólogo y vi que había ahí... ...una manera de hacer un largometaje documental... ...que tuviese mucho más ficción, que es lo que a mí me gusta... ...el monólogo de teatro en realidad es una propuesta... ...que hace Noelia Adánez al Teatro del Barrio... ...a ella le parece que hay muy poca presencia femenina... ...ella propone esta serie de pequeñas obras documentales... ...rescatando figuras históricas de mujeres españolas... ...que, bueno, hubiesen pasado un poco de esa percibida... ...se llama Mujeres que se Atreven... ...así llega Emilia a mi vida. Me gusta que nos hayamos hecho tan amigas, Emilia. Es muy importante enmarcar, Emilia Pardo Baza... ...en qué momento nace, ¿no? ...en 1851 y es un momento en que la mujer es un cero a la izquierda... ...a nivel de derechos. ¿Cómo es posible que Emilia, que era de finales del XIX y principios del XX... ...fues una mujer mucho más cercana a mí en pensamiento... ...mucho más evolucionada de lo que fue luego mi abuela o mi madre? Y es que tengo la certeza de que la mujer tiene un destino propio... ...y que su primera obligación debe ser en todo momento... ...para consigo misma. Todo lo que logra en esa época es fundamental para lo que hay ahora. Todas las luchas feministas del XX las había avanzado Emilia Pardo Bazaan... ...con su vida. Que no fuese en orden temporal, sino que el monólogo nos llevase a... ...diferentes parajes de la vida de Piña y así lo intentamos hacer. La estructura base es el monólogo en el cual Emilia va a la Real Academia de la Lengua Española... ...a pedir explicaciones de por qué no le admiten como miembro de la RAE. Señores académicos, estoy hoy aquí porque continúo convencida de mi derecho para entrar en la Academia. Les pide explicaciones y nos lleva de un lado a otro de la vida de Emilia. Siempre hay una dificultad con unir el lenguaje teatral y el audiovisual muy grande. Son realmente lenguajes distintos que precisan de cosas distintas. Entonces cuando Butini me hace la propuesta, por una parte me apetece mucho... ...de hecho creo que no dudé nada, pero por otra parte me surgió un miedo horroroso... ...que creo que sigo manteniendo a cómo se adecua ese lenguaje. Al teatro le tengo cogido el pulso, la medida, el tono, la amplitud. Cómo eso funciona ante la cámara me causaba, bueno, miedo, sí, miedo. ¿No se hacen ustedes una idea de lo difícil que es para una mujer adquirir conocimiento de forma autodidacta? Yo en la función de teatro estoy sola con el público y una silla no tengo más. Y aquí tenía unos académicos de cartón-piedra. Había caras, eran caras a las que mirar y ojos que tenían bastante vida. Este enfrentarme de otra manera a los mismos textos también me parecía que la escenografía era muy sugerente, muy viva, que contaba mucho y me ayudó a resituarme con respecto al lenguaje. Pepe, ¿te acuerdas cuando nos casamos en Meiras? Mi trabajo es el trabajo de director de producción, entonces me encargo de todas las partes que la organización de todo. Tengo un presupuesto y organizar el dinero que tenemos para poder realizar el proyecto según lo que quiera el director. Hemos intentado que sean unas localizaciones que nos recuerden a la vida de Emilia. Son lugares espectaculares. Primero estuvimos en Galicia, en la Casa Museo de Emilia, en diferentes parajes de La Coruña, que ella le llamaba la Marineda, la Marineda del Alma. Hemos estado también en el Balinario de Mondariz, estuvimos por el Pazo de Meiras. Y luego en Madrid hemos estado en unos sitios también espectaculares. Ateneo, Paraninfo, Museo Lázaro Valdiano. Y luego aquí en Murcia, a todo el mundo le extraña igual la relación que puede tener Emilia con Murcia. Emilia, en unos diferentes viajes a Levante que hizo, conoció de los pasos de Salcillo a través de una amiga, la Marquesa de Salinas. Y entonces viene aquí a ver los pasos y se queda maravillada. Hemos estado en localizaciones que nos recuerden a cuando Emilia vino aquí a finales del XIX y principios del XX. Hemos estado en la Iglesia de Jesús con esos pasos de Salcillo tan maravillosos. Hemos estado en diferentes exteriores de Murcia y vamos a estar por la huerta murciana. Hemos estado en el restaurante Magoga, en Cartagena, con María Gómez, cocinera estrella Michelin, que nos ha cocinado una receta de Emilia, croquetas de remolacha. Música Me metí en la película, me metí en el personaje, que es Emilia, y para poder hacer la música me inspiré mucho en la parte naturalista, que también definía su obra en un momento de su vida. Ella tiene un punto salvaje como mujer, y esa parte salvaje es la que he querido reflejar en la música, por un lado con algo muy conciso, que sea muy reconocible, con mucha fuerza y mucha potencia, y al mismo tiempo con algo que se va desarrollando poco a poco, porque la música va increchando, empezamos de una forma más sutil y luego ya hacia el final del documental, que es donde viene el auge y todo eso, la música ya explota, y ahí es donde se ve la salvaje Emilia, y entendemos también por qué a través de su historia. Pues es la primera vez que tengo esta experiencia de dirigir una banda sonora, con una orquesta, con claqueta, con todo bien sincronizado, y en una sesión solamente, ensayo y grabación. Después de todo el fin de semana de en contacto con Alicia, con Fernando también, ingeniero de sonido, ha sido fenomenal, fantástico. Grabar con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia es un privilegio, es una maravilla, son músicos maravillosos. Además que es una orquesta que cada vez está más metida en proyectos de este tipo, y se nota, se nota que a la hora de grabar, de afrontar un proyecto como este, que implica mucho movimiento técnico, la orquesta está acostumbrada y preparada. Sobre todo, trabajar con la orquesta de mi región, pues digamos que es un orgullo, ¿no? Grabar mi propia música con ellos, fantástico. Yo siempre le he dicho, ¿no? Que música tiene que ir muy ligado, ¿no? A la imagen, porque es lo que realmente nos está introduciendo, ¿no? En el ambiente, en lo que se está narrando en la historia, en este caso en el documental, en la vida de Emilia, ¿no? Sabía situarla históricamente, sin embargo me era profundamente desconocida la complejidad de la mujer que era, una personalidad tan compleja, tan interesante, tan vibrante, tan apasionada, tan brillante intelectualmente y tan evolucionada para su época. Es una escritora de la que tampoco se habla tanto como se debería, porque se la menciona pero no se profundiza tanto en su obra. Me ha venido muy bien hacer la música de este documental para entender la importancia de su figura. El descubrimiento de Emilia para mí es bueno darme cuenta del legado, ¿no? Esa frase tan válida pero tan cierta de porque ellas fueron, nosotras somos, toma un cuerpo y una concreción que me hace reflexionar mucho y me emociona. Con Emilia también descubro con más nitidez todavía que el feminismo no es una cuestión de izquierdas y derechas, de ser creyente o no ser creyente. El feminismo es transversal, es el ejercicio del intento diario de conseguir la igualdad. Yo reconozco que terminé profundamente enamorada de Emilia. 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 Emilia.